Video número 33, avanzamos en este quinto módulo sobre la enfermedad coronaria, es el video número 33, y lo que quiero con este video es simplemente mostrarles cuáles son las reglas generales del comportamiento vectorial cuando hay una oclusión coronaria. Nosotros ya sabemos que una arteria coronaria puede estar en varias condiciones, por ejemplo como esta, completamente sanita, con flujo perfectamente normal, puede estar como esta, con una obstrucción debido a una placa ateromatosa que está en este sitio, ¿correcto? Y dependiendo del grado de obstrucción al flujo va a producir pues alguna severidad del síndrome coronario de angina estable, es decir angina con el esfuerzo, y el electrocardiograma pues en estos pacientes va a estar normal, ¿correcto? El flujo está más o menos restringido dependiendo del grado de obstrucción, o puede estar en un síndrome agudo como este que tenemos acá, que puede caracterizarse por una oclusión total de la arteria sin ningún flujo, infarto agudo transmural típico, o por un síndrome muy dinámico en el cual las reglas de los vectores que vamos a aprender pues varían dependiendo de si la arteria está en determinados momentos muy, 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 muy ocluida con muy poquito flujo y en otros momentos con un poquito más de flujo. Las reglas generales del comportamiento de los vectores en la oclusión coronaria la vamos a aprender gracias a unos experimentos caninos que se hicieron hace muchísimos años. En esos experimentos se cogían los perritos, se ponían en cirugía y se les ocluía artificialmente la arteria descendente anterior mientras se les registraba un electrocardiograma para ver cuál era la secuencia de esos cambios. Bueno, vamos a aprender cómo se comportan los vectores electrocardiográficos de acuerdo con esto, pero por favor no intenten, no repitan estos experimentos, no es necesario, pobres perritos, ya aprendimos, please, no más experimentos caninos para ver cómo se comporta el electrocardiograma en la oclusión coronaria aguda, pero en su momento fueron muy útiles. Así que aprendimos muchas cosas. Lo primero es esto, cuando se ocluye la arteria coronaria descendente anterior con una pinza como se observa acá, lo primero que sucede es que se invierte la onda T, esto es lo primero que sucede, se invierte la onda T, pongámoslo con un color amarillo que lo podemos recalcar más, se invierte la onda T, ¿ok? Si ese pinzamiento de la arteria dura muy poquitico, pues entonces la onda T puede volver a lo normal, esto que está de este lado sería el trazo normal, ¿correcto? Y la onda T está plenamente invertida, ya desde los 30 segundos de pinzada la arteria. Por eso es que a esta onda T invertida se le suele llamar onda T isquémica, ¿correcto? Isquémica. Este es el primer cambio vectorial que nos tenemos que aprender, lo primero que pasa al ocluir la arteria. Si dejamos la arteria ocluida unos minutos más, ¿cierto? No es exactamente cuánto, pero unos minutos, usualmente 10, 15 minutos, se produce una onda que se llama la corriente de lesión y es una elevación del punto J con esta importantísima elevación del segmento ST. Esta elevación del segmento ST que denominamos corriente de lesión, ¿correcto? Parece tener como una morfología un poquitico cóncava hacia arriba, que es producida por el hecho de que la onda T está invertida, entonces jalona este tipo de morfología del segmento ST, pero eventualmente podría no ser necesariamente así, aunque esto es lo más característico. A esto lo llamamos onda de lesión, comportamiento vectorial cuando se prolonga la oclusión de una arteria. Ya nos podemos ir imaginando cuando alguien tiene un infarto agudo del miocardio, es decir, la arteria se ocluye del todo, como si se hubiera pinzado, pues avanzamos a una onda isquémica, luego a una onda de lesión y luego seguimos adelante porque la arteria no se va a destapar. Pero en los síndromes intermedios, en eso que llamamos angina inestable, pues la arteria puede volver a recuperar flujo, por esas cosas del sistema fibrinolítico, de los vasodilatadores naturales que tenemos, y en esos casos, pues si la pinza se suelta a tiempo, o dependiendo de cómo se esté comportando la fisiología de la placa rota, pues el electrocardiograma puede volver a lo normal. Pero esta es la corriente de lesión segundo vector eléctrico que tenemos que aprender cuando se ocluye una arteria coronaria. También hay que anotar que en el ser humano la corriente de lesión puede ser el primer cambio, es decir, esto simultáneamente puede pasar de estar normal, como está acá, en los seres humanos, si uno pinza una arteria en un ser humano, no sé, pues nosotros no hacemos ese tipo de experimentos, espero que nadie los haya hecho, podemos pasar directamente a este cambio. Es decir, de una vez onda T invertida, con segmento ST elevado y onda de lesión. Si dejamos la arteria ocluida, el tiempo suficiente, varios minutos, y en esto hay alguna discusión, algunos autores dicen que para que se presente el siguiente cambio bastan 15 minutos, otros dicen que 30, otros dicen que incluso horas, pero la realidad es que si se deja el tiempo suficiente la arteria ocluida como para que ocurra necrosis de las células del miocardio, entonces aparece nuestra famosa onda Q ancha y mellada, aquí al principio el QRS, que es el signo de muerte miocárdica que nos señala la presencia de infarto del miocardio. Aclaremos, para terminar, que en el infarto transmural típico, es decir, en el infarto que se produce por la oclusión total de una arteria coronaria epicárdica mayor, si ubicamos un electrodo positivo al frente de la pared infartada, vamos a asumir que esta es la pared infartada, correcto, esta de acá, esta es la pared infartada, si colocamos un electrodo positivo, esta es toda la zona necrótica o infartada o que está sufriendo, pues, el fenómeno agudo de infarto transmural, si colocamos un electrodo positivo aquí al frente, lo típico que sucede con los vectores es, número uno, que la parte inicial del QRS se aleja del electrodo positivo el vector, por esa razón, la parte inicial es una onda Q. Segundo, la parte final del QRS se acerca, vamos a poner el 2 con otro color, se acerca al electrodo positivo, este vector se acerca, por eso, el punto J está elevado y el QRS se termina acá, en la parte final del QRS. El segmento ST, tercer vector, vamos a ponerlo morado, el tercer vector también se acerca al electrodo positivo, o sea, al segmento ST, y por eso el segmento ST produce onda de lesión y está elevado. Y por último, la onda T, mirenla acá, la onda T, tomemos el color verde, tiene un vector que usualmente se aleja del infarto transmural y por eso produce una onda T que es negativa acá en este electrodo positivo. Estas son las reglas generales de los vectores, vamos aprendiendo cositas de la electrocardiografía, la cardiopatía isquémica, sigamos adelante con el siguiente video.